Música Bueno Jack, el agente Blaskovich es una caja de sorpresas, no cabe duda No señor Por supuesto sabía que era ingenioso, pero nunca imaginé que tuviera tales habilidades interrogatorias Bueno, gracias al interrogatorio que hizo a ese oficial, sabemos donde están los laboratorios X de Calavera en la Noruega ocupada ¿Qué sabemos por el científico desertor? Por desgracia no tanto como esperábamos, le habían dado una buena paliza cuando lo rescatamos y todavía no se ha recuperado del todo Habla del proyecto Ubersoldad ¿Ubersoldad? Sí, por lo que he entendido es una rara síntesis de robótica e ingeniería biológica ¿Para qué? Al parecer para crear el arma perfecta Piero santo Según el científico el proyecto es el tesoro de Calavera, es lo que más le importa en el mundo Ha estado trabajando en él de una u otra forma desde 1937 Supongo que eso explica el anteproyecto del protosoldado y esas monstruosidades andantes Pero no lo del ocultismo No, es verdad Y solo hay un sitio donde podemos averiguarlo Sí, y por eso el agente Vlaskovic está de camino a los laboratorios X en Noruega Bueno, ¡Ey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del Retorno al Castillo ¡Wolfstein! ¡Y continuamos! Eh... Tengo que grabar... Esto ya lo grabé Tengo que re-grabarlo porque no grabó el audio Estoy teniendo muchos problemas con el audio Primero con el Car Mechanic Simulator Ahora con esto No sé qué drama tengo Que no me graban los audios ahora en los juegos Espero que esté grabando Lo que pasa es que grabé un montón de episodios de continuo Estuve cuatro horas grabando Y resulta que no... Ah, tengo que grabar de vuelta Igual Mala suerte La verdad me quema Me quema tener que... Que estar grabando todo de vuelta Quema un poquito Espero que esté grabando ahora Por favor Que no falle de vuelta No sé qué está pasando Antes grababa todo bien Y ahora estoy teniendo más drama con la computadora El... El OBS Y toda la magia No sé Se me configuro toda la computadora No... No acuerdo No... Muchacho Bueno Son inmortales ahora Estoy peleando contra Highlander. ¿Qué pasa? ¿Muere ahora? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Voy los mataba de una? No entiendo. ¿Voy los mataba? Ahora el arma no tiene... ¿Eh? ¿No los mata ahora? ¿Voy los mataba? Bueno, ahora son invulnerables las balas, no sé qué pasó. ¿Hoy se morían de nada? Ahora no. Ahora veamos una zona secreta. Guardamos. Salimos. Ahora nos acercamos acá. Salen esos. Debería... Ahí. Bueno. Se fue. Debería seguir. Ahí. Bueno. ¿Cómo él me da entre la reja? Yo no puedo darle. Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, falta que salga el otro. ¿Cuándo va a salir el otro? ¿No? Por abajo. Por abajo. Por abajo. Acá hay una banda. ¿Qué pasa? Y ahora no aparecen. Hola. ¡Eh, eh, eh! Se arrancó. Es que no hay. Es que no hay pares, fue este error de morir ahora... Güey, no te me cierres. No, justo me estoy recargando bien No ¿Me tiró misiles o me parece a mí? Sí Me tiró otro, me tiró uno, me tiró dos Es malo que me sacó la armadura Bueno, vamos por arriba, a ver ¿Qué tenemos de arriba? Este lo dejó acá el arma, bien Ah, voy a hacer las cosas dos veces Paz, pa Yo no le doy, pero él me da No sé lo que yo no entiendo Me dio un tiro certero en la mitad de la cabeza En fin ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Hoy morían, hoy morían ¿Por qué no grabó? Ah, grabó, ¿por qué no grabó el audio? ¿Por qué no grabó? Hoy maté los Ubersolder y todo Y ahora no puedo con esto Qué gracia Ahora estos locos no se mueren ¿Por qué tendén? No toma la suerte, no toma la suerte Acá no había nada Sí, acá creo que había vida, no había nada Que me calienta que yo todo esto ya lo pasé Tener que hacerlo de vuelta Solo porque quedó mal grabado Espero que esté bien grabado Ahora cuando termine de grabar esto Me voy a salir del todo Y yo pensé, si estaba muerto Si estaba muerto ese loco Hacia acá abajo ya estaban todos muertos ¿Dónde salió este? Y para colmo es mortal también No mueren Para colmo es mortal ¿A dónde se fue? Me molesta tener que hacer las cosas dos veces Bueno Ahora vamos a ver si Me muere Él me dispara a mí Yo a él no puedo Es como mágico Él es mágico Y el otro que estaba acá abajo ¿Dónde está ahora? Está faltando uno Vamos a apagar ¿No sé si apagar la cosa o seguir? Bueno, vamos a seguir Ah, tenés que grabar todo de vuelta Claro, vos me da y yo no puedo dártelo Eso es lo que me quería decir A ver, a ver, a ver Dame un descanso Dame un descanso Porque el ratón también Se corre para la derecha No sé qué efecto es ese Que hace que se va para la derecha Bueno, por lo menos ahora les da ¿Perdón? ¿Por qué se da para la derecha? No entiendo No entiendo Mira un descanso Que esta rés co Es como la cadencia de esta arma es carísima. La cadencia es un disparo y a la media hora el otro disparo. Bien, agarro un poco de vida. Guardamos y seguimos viajando. A decir verdad podría seguir por arriba de la montaña, como hice hoy, pero vamos por abajo. Porque por arriba de la montaña se puede ir también. Hola. Bien. Inmortals. Oh, ese se murió. Oh, se me desconfiguró, se me cambió la dificultad. Porque hoy morían mucho. Estoy jugando normal y hoy morían normal. O sea, y ahora les cuesta errores que mueran. Como que ahora son inmortales. Si esa munición no la puedo gastar ya van a ver por qué. O sea, esa arma es imprescindible. Oh, acá hay más. Acá solo hay vida dentro de esta casa, pero... Si. No vamos a morir por toda nada. Lo bueno de haber hecho las cosas es que ya sé más o menos por dónde, pero... Me calienta igual tener que hacerlo de vuelta. La cadencia es mala. Dispará y tenés que esperar una vida que dispare de vuelta. Y si me va para la derecha, mira. Queda uno arriba. Ahí. Muy bien. Que es esta en realidad, pero no la puedo usar todavía. Voy a necesitar cada fucking bala. Vamos a ver esto. ¿Qué me dejó? Si me dejó munición de este. Acá arriba. No, no llego. No, pero me dejó del otro. Bien, del Sniper. Del Sniper Cut. Bien, par de vida, ¿no? Un húmedo. 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 hay de los pesados acá encima fue para mí que se me cambió la dificultad porque no estaban tan difíciles estos blocos no aguantaban tantos balazos me gusta porque cada vez que voy a recargar aparecen una antena cuando recargo y cuando asomo, si no no bueno, entonces se tranca la pared ahora qué emoción vamos a buscar bala a ver a ver cuántas balas me dejaron ustedes perdón si no hablo mucho, pasa que ya esto ya lo hice y ya como que estoy medio quemado ya igual voy a hablar bastante y voy a... se trancó el juego, bien, bien lo que me faltaba, lo que me faltaba se trancó el juego bien, uuuh fuah, dije yo, das lo que me falta que se tranque el juego oh, quedan más ven a lo que voy, son inmortales ahora si ese es un soldado raso, un soldado como... no es de lo fuerte eh, no es un soldado de lo fuerte, no se volvieron inmortales, no sé cómo si para mí es que se me cambió la dificultad del juego cuando... no sé no sé qué toqué, anduve toqueteando por el tema del audio y andás a ver qué toqué no, esto hay que reventar todo desde acá bueno, la misión, si está, eso ya me lo sé, bueno, ya sé por dónde ir eso está cerrado, obviamente que voy a volviar por acá, por eso reventé eso y acá terminaba la misión creo, si, exactamente bueno gente, esto fue todo por hoy, vamos a revisar a ver si grabo el audio y si grabo el audio y todo bien sigo grabando lo que ya he grabado antes, así que bueno, nos vemos en el próximo video, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!